¡Suscríbete al canal! ...de Teatro Lod, la ciudad devastada. Más adelante les presentaremos esta entrevista en el transcurso del programa y también estuvo acompañado del destacado maestro caballero del Conservatorio de Chihuahua. Vamos al corte comercial y regresamos en la simple vista para presentarles todo el contenido informativo. La forma de fortalecer la confianza entre la sociedad y las autoridades es estar al tanto y dar seguimiento a las acciones que realizan. En Chihuahua existe Lichitaip, la institución que se encarga de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Acércate a Lichitaip. Visita www.ichitaip.org Lichitaip.org El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario cada día se va. A pesar de las dudas, mira y caerá. Después del after, después del after, después del after, después del after. Si perdamos tiempo en otro lugar, si tú y yo nos tenemos, soñaré contigo, si puedo dormir, las noches son largas. La vida de 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 la vida Y bien, continuamos en A Simple Vista TV, ahora sí con toda la información del encuentro nacional anticorrupción, muy importante combatir este esquema de corrupción que durante decenas de años se ha permeado en la función pública en diferentes instancias, funcionarios corruptos, el saqueo de recursos públicos que han hecho funcionarios corruptos, gobernantes corruptos. Muy importante que se haga este encuentro, sin embargo, vamos a presentar en forma imparcial, como es nuestra característica en A Simple Vista TV y en los medios que representamos, la parte oficial, lo que dijo el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Curado. Vamos a escucharlo y posteriormente le presentamos la parte no oficial. Les recordaría aquí, a varios de los que están presentes, lo que desde el 4 de octubre de hace dos años advertimos sobre lo que significa robar desde el poder público. Porque robar desde el gobierno, dije en mi toma de protesta, no solo es robarse unos millones, unos pesos o unos centavos, el que roba desde el gobierno, se roba los derechos. Es un doble crimen no hacer nada para remediarlo y no castigar a quienes se embolsan los recursos públicos que deben servir para combatir la pobreza, la discriminación, la falta de oportunidades. Nuestro país, lo saben los que están aquí, de ello hablarán, es el peor evaluado en la materia de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así como del G20. De acuerdo al estudio México-Anatomía de la Corrupción, que hizo referencia o que estudió las cifras conseguidas por el Inegi, señala que el 79% de los mexicanos consideran la corrupción como un problema serio. Este mismo estudio ha revelado que además de la corrupción a nuestro país lo lacera otro lastre que suele acompañarla, que es la impunidad. Ahí se refiere que tan solo de 2000 a 2013 fueron exhibidos 71 casos de corrupción por parte de 41 gobernadores de los 63 que hubo en ese periodo, de los cuales solo 16 fueron investigados y solo 4 gobernadores fueron procesados. El mismo reporte hace una comparación con Estados Unidos, en donde en el mismo periodo 9 gobernadores fueron investigados, 9 fueron procesados y 9 gobernadores fueron detenidos. Es este el nivel de impunidad que nos ha caracterizado por años y lo sigue haciendo. Es este sistema al que nos enfrentamos. ¿Qué mejor muestra de esta ignominia que el actuar del gobierno de Enrique Peña Nieto que nos deja casos emblemáticos de corrupción, empezando por el de él, la Casa Blanca, siguiendo por la Casa de Malinalco, la estafa maestra OHL, Odebrecht, y por supuesto, el caso Chihuahua. Es urgente visibilizar todos estos temas. Es urgente que nadie los olvide para exigir justicia, reparación y no repetición. No solo es importante llevar ante la justicia a los corruptos para que paguen con cárcel. Lo más importante es recuperar el dinero de lo robado y regresárselo a la gente en bienes y servicios para que además el combate a la corrupción, además de reparador, sea aleccionador y un incentivo para no repetición. Seguimos con mayor información sobre el encuentro anticorrupción. Como ustedes ya escucharon, la parte oficial con el gobernador Javier Corral, jurado, sin embargo, no todo fue color de rosa en ese encuentro nacional anticorrupción. Hay quienes incluso lo calificaron como la capital nacional de la anticorrupción, del estado de Chihuahua. Así fue calificado como la capital nacional anticorrupción. Y voces que aplaudieron ese encuentro, pero otras voces no lo aplaudieron tanto. Y no solo no lo aplaudieron, sino expresaron su indignación y se manifestaron. Aunque no vamos a caer en el juego político del PAN y del PRI, del PRI o del PAN en esta rebatinga de espacios públicos, de espacios políticos, no vamos a caer en ese juego político. Nuestro deber es informar. Sin embargo, a veces hacen uso de información que puede estar sustentada en una realidad que es importante que ustedes conozcan también como televidentes de A Simple Vista TV, como ciudadanos de Chihuahua y del país también y a nivel internacional en lo que está aconteciendo en la entidad chihuahuense. Vamos a mencionar algunas de las pancartas que ustedes observarán en las imágenes ante las puertas de la Casa Chihuahua en la capital del estado. Estuvieron manifestándose PRIistas y también se manifestó Jaime García Chávez, quien es el líder de Unión Ciudadana que también expresó su inconformidad. Pero vamos por partes. ¿Qué es lo que dijeron los PRIistas en las pancartas que estaban exhibiendo en el encuentro nacional anticorrupción a la entrada de la Casa Chihuahua? Vamos a mencionarles vacaciones y golf. Trasladarse a Mazatlán y a otras partes del país a jugar golf y de vacaciones en el avión oficial de gobierno no es corrupción. Al referirse a Roberto Lara Rocha, quien es el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, mencionaron lo siguiente, crear un fideicomiso y aprobar un ponitopillazo de mil millones de pesos para hacer negocio con los ricos del pueblo del pueblo no es corrupción. Javier Corral, mil seiscientos millones de pesos has gastado sin transparencia y cómo beneficias a tus funcionarios, familiares, a tu conveniencia. En el tema de salud, mencionaron en las pancartas que el Secretario de Salud se asigne un bono anual por más de un millón de pesos no es corrupción. También en el tema de salud, dar contratos directos a Centrum de cuatrocientos millones de pesos y que opere en edificios de gobierno no es corrupción. Otra de las pancartas, Javier Corral, a los funcionarios corruptos del PAN cuando los metes a la cárcel. En el área de comunicación no podía faltar al referirse a estos contratos que otorgan en el área de comunicación, adjudicar a Miguel Rix y familia diez millones de pesos no es corrupción, caso Molri, en lo que mencionaron al diputado Miguel Rix, diputado federal hoy en día. También en el tema de seguridad pública, desviar de Cricosec ciento cuarenta y cuatro millones de pesos e imponer a su director presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción sea no es corrupción y también en el área de comunicación no podía faltar que señalaran y denunciaran en las pancartas en el tema de comunicación Antonio Pinedo y en las pancartas exhibieron dar a familiares del director de comunicación social Antonio Pinedo contratos por diez millones de pesos no es corrupción adjudicar a estas farmacias egros servicios de México ochenta millones de pesos no es corrupción mencionaron y en fin varios temas más de fortalecer la confianza entre la sociedad y las autoridades es estar al tanto y dar seguimiento a las acciones que realizan en Chihuahua existe el ICHITAIP la institución que se encarga de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos acércate al ICHITAIP visita www.ichitaip.org el amor sobre toda diferencia social dentro del calendario cada día se va a pesar de las dudas y de que dirán después de la fe 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 perdamos tiempo en otro lugar si tú y yo nos tenemos soñaré contigo si puedo dormir las noches son largas las noches son largas y las noches son largas y las noches son largas todo esto que hemos mencionado tiene un trasfondo y no es precisamente político-partidista como bien decíamos no vamos a caer no vamos a caer en el juego perverso político del PRI del PAN del PAN del PRI o de cualquier otro partido político aquí lo importante es que la población esté bien enterada y sí efectivamente hay sospechas de todos esos que mencionamos hay sospecha de que algo no anda bien y eso se tiene que investigar si realmente están hablando de encuentros sea nacional estatal o municipal anticorrupción pues que hagan bien las cosas y que se investiguen y si el gobernador del estado Javier Corral Jurado y sus funcionarios están actuando mal y también simulan como expresaron algunos manifestantes que están simulando es un culto a su imagen ese encuentro nacional anticorrupción y que se ha destinado muchos recursos para favorecer su imagen personal ese disfraz de honestidad hay que comprobar si realmente es un disfraz o no de honestidad y si realmente quiere hacer algo bien por el estado o simplemente está creando estas cortinas de humo como bien mencionan algunos y conformes porque también hay gente muy respetable que asicieron el encuentro nacional anticorrupción y hay que decir gente que son respetables personajes importantes personajes de instituciones como transparencia del instituto chihuahuense de la transparencia personajes de otros organismos nacionales e internacionales de transparencia también hay que decirlo son personas que tienen ese respaldo moral y honesto para hacer revisiones para hacer algunos pronunciamientos como académicos periodistas y otras instancias de otros lugares sea del estado o de otras naciones si es acertado de que se le reconozca su trabajo y su participación y que desean hacer las cosas bien para combatir la corrupción pero también no hay que caer en los cocos políticos sean de un gobierno del PAN del PRI del PRDE de Morena de quien sea es importante investigarlos si algo anda mal y eso no se debe permitir de que se estén haciendo ese tipo de desvíos de recursos o haciendo uso de los recursos bajo esquemas de nepotismo el saqueo de los recursos públicos del estado sus impuestos mis impuestos los impuestos de todos los ciudadanos debe transparentarse en que se está usando y ya no permitir que sigan los saqueos o disfraces de honestidad y por otro lado se van los recursos o favoreciendo a familiares amigos y los compadrazgos de siempre eso ya no se puede permitir porque ya mucho daño le han hecho a la sociedad chihuahuense y a la sociedad mexicana porque en varias entidades ha ocurrido lo mismo y en este esquema también otros de los que se pronunciaron sobre rompe sus promesas contra corrupción fue la una de las de las noticias de la portada del diario de Juárez y también en el diario de Chihuahua mencionaban no castigan su propia corrupción refiriéndose al gobernador Javier Corral jurado porque algunos funcionarios precisamente del gobierno del estado o de instancias descentralizadas como la junta municipal de agua y saneamiento que también mencionaron pero si hay que investigar que es lo que están haciendo con estos recursos para quienes van y que no haya favoritismos en este esquema de entrega de recursos o favoreciendo obras o a empresas por ser amigos el influyentismo el compadrazgo en fin hay que impedir esto y hay que investigarlo por supuesto si esto es así que se investigue también Jaime García Chávez dijo que algo no está bien en este esquema anticorrupción y que habría que investigarlo también él expresó su conformidad mencionó que es una simulación que hay situaciones en el Estado en el gobierno actual que también se deben investigar procederemos a retirarnos y a dejarle a Corral su escenario para que se luzca para que pretenda convertirse en el campeón de la lucha anticorrupción cuando su casa que es el Estado de Chihuahua está ya inmerso en la corrupción con sectores en la sierra donde hay extraterritorialidad porque manda el crimen con crímenes no explicados como el de Miroslava Bridge y otros periodistas en nosotros cabe la prudencia pero también la tenacidad algunos de nosotros están registrados y se les está impidiendo el paso también reclamamos de los representantes del Congreso del Estado que han pasado por ahí que ven que se nos están violentando nuestros derechos que debieran actuar como nuestros representantes y prefieren sumarse a la clase política ahí adentro adentro hay intelectuales respetables respetables por su obra por su conducta en la sociedad porque han levantado en otros momentos la voz por nosotros pero hoy vienen en medio de una circunstancia en la que nada más hay una verdad la del autoritario Corral nada más quiere imponerse una versión la del autoritario Corral nosotros tenemos todo el tiempo que viene los días los meses los años para seguir pugnando porque haya un poder ciudadano en Chihuahua y si para eso es necesario que Javier Corral tenga que dejar el cargo anticipadamente para que los ciudadanos ocupen su lugar lo vamos a hacer y si no en el 2021 vamos a demostrar que ese conciliábulo de partidos en el que están el PRI y el PAN son los que tienen hundido al país y a mí en lo particular no me extraña su comportamiento pragmático su comportamiento traidor y oportunista en este momento porque antes él estuvo aquí reclamándole a César Duarte lo mismo que nos está haciendo ahora fuera Corral fuera Corral la lucha contra la corrupción trasciende a Corral la justicia en Chihuahua para Javier Corral es monolítica la justicia en Chihuahua para Corral es selectiva y utilitaria la Fiscalía General del Estado obstruye acceso al expediente la justicia en Chihuahua es costosa y sin resultados concretos y eso se llama corrupción el director de la obra teatral Lot y la ciudad de Bastada quien es también director del teatro bárbaro Luis Bizarro en entrevista platicó para simple vista previamente al estreno de la obra teatral en el teatro de los héroes nos platicó al respecto y también entrevistamos al maestro caballero del conservatorio de Chihuahua vamos a escuchar esta entrevista sobre el tema de la obra de estreno la obra Lot y la ciudad de Bastada en el estreno mundial y preparamos para el día de mañana el estreno de la obra Lot y la ciudad de Bastada es un texto de Pilo Galindo de Juarencia donde intervienen cerca de 28 artistas chihuahuenses todos netamente junto con el autor pues y donde pues colaboran con nosotros otros artistas que como en el caso del maestro Lupino Caballero que ha colaborado con nosotros constantemente con con este con todos los sonidos con toda la música de nuestras obras y que en esta ocasión pues este hacemos un proyecto bastante interesante con lo que es la música también con nosotros colabora en esta ocasión la maestra Mariana Chávez ella está participando con y nos apoya pues con toda la danza contemporánea que hay en la obra hay dos actores del elenco estable de Teatro Bárbaro hay dos una actriz y un actor invitado hay un grupo de estudiantes del conservatorio cantantes músicos y bueno es una es una obra que tiene un elenco bastante grande y Lot y la ciudad de Bastada pues es es un texto que está basado en el Génesis 19 de la Biblia del Nuevo Testamento pues y nos cuenta un poco la historia de esto de la destrucción de su amigo Mora como Dios envía a Abraham para que le diga a Lot que se vaya de la ciudad con su familia porque ellos son los únicos justos que quedan en esta ciudad y le da la oportunidad a Lot pues de San Duarte ¿no? en el estado de Chihuahua pilló hace bueno un cruce de tiempos y lo traslada a la actualidad a la actualidad que vimos desde 2007 hasta la fecha donde tenemos un problema muy grande de pues de violencia ¿no? y y pues que como Lot muchos han tenido la chance de poderse ir o así lo han querido hacemos muchos ciudadanos periodistas políticos comerciantes artistas vayas ciudadanos en general que hemos decidido quedarnos en nuestro estado y sacar adelante ciudades como Juárez como Chihuahua Parraño o Tremoc ¿no? estamos aquí arraigados en nuestra tierra y bueno un poco de eso es la diferencia del lot del pasaje y de la hora lot de la ciudad de Abastar para esto tenemos trabajando ya un buen rato están funcionándose estos de hace unos cuatro seis años más o menos y donde el proyecto ha pasado por diferentes etapas y que cada vez se ha hecho como más grande y se ha concretado más construimos un coliseo para esta obra es un coliseo que de alguna forma está la idea bueno está basada en la estrella de Salomón la estrella mágica que es la estrella de ocho picos que dentro de varias religiones la simbología de esta estrella es la regeneración las ciudades que vivimos en catástrofe que vivimos alguna barbarie siempre necesitamos después de eso una regeneración y creo que es un momento importante para reestructurar los órdenes sociales de nuestra sociedad y bueno este coliseo empata perfectamente las vértices de esta estrella en este dispositivo que armamos en este dispositivo marcamos una geografía sagrada la geografía sagrada es utilizada en recintos sagrados como las pesquitas en las iglesias en los coliseos en estos lugares sagrados y esta geometría sagrada pues hay círculos hay triángulos hay rectángulos hay líneas todo el trazo de la obra está basado en esa geometría sagrada que está dentro de este coliseo que además este coliseo es un instrumento de grandes proporciones es un instrumento musical y eso es lo que hemos trabajado con el maestro Lupino Caballero y que me gustaría mucho que él me lo explicara de hecho precisamente iba a preguntarle sobre su participación en esta gran obra al profesor al maestro Lupino Caballero del conservatorio de Chihuahua bueno este para empezar como el mismo octágono basado en la Estrella de Salomón es el instrumento entonces literalmente el público va a vivir la experiencia de estar nosotros adentro de un instrumento tenemos 12 campanas alrededor del instrumento este 2 metros 80 la más larga son campanas bastante grandes son como las campanas tubulares de la orquesta obviamente no con la precisión por el material de esos tipos pero mucho más grandes todavía para crear este sonido envolvente con las campanas alrededor del público y por detrás de él esas campanas están empotradas al mismo octágono tenemos cuatro láminas tenemos un sonido cuadrafónico de láminas dos abajo del público dos arriba las que están abajo están bien sujetadas en todos sus extremos y crean un sonido seco como de tambor metálico las que están arriba crean un sonido más continuo más como para ser estrujadas que percutidas tenemos dos cuerdas en lo alto que tienen un puente de madera a dos tapas armónicas que son las mismas láminas que tenemos de percusión estas cuerdas las percutimos como son cuerdas de acero tuvimos que crear arcos especiales el arco común del contrabajo del violín no aguantaba la crema de caballo que tiene ahí entonces le pusimos cáñamo a estos arcos todavía ahorita acabamos de terminar los últimos este todo este diseño sonoro obedece a buscar sonidos únicos y especiales para la obra que tengan esa doble cuestión que tiene la obra de lo sacro lo divino crear buscar crear esos sonidos divinos que de alguna manera pues no existen a pesar de que la historia tiene muchas connotaciones a ello y por otro lado los sonidos urbanos entonces con el metal y con el ensamble vocal de ocho personas con todas estas cuerdas creo que logramos una amalgama muy bien entre estos dos universos tenemos además de invitada a la percusionista Bárbara Medina que es docente en la facultad de artes y no recuerdo creo que en la Oswash en la sinfónica ella también nos va a estar ayudando además de las voces las voces tienen la ventaja de que bueno son humanos se pueden trasladar con ellos también tenemos el juego de que puede ser un sonido envolvente puede ser un sonido de un lado escenario puede ser un responsorio como las antiguas misas un coro pregunta y otro responde tenemos todo este juego que está en el mismo escenario en la misma gradería y bueno fue todo diseño de su novela vamos a comentarles antes de finalizar 19 de octubre teatro de los héroes 8 de la noche estarán los 3 tristes tigres y también en el mes de octubre muy dinámico en estos temas culturales y de espectáculos y la noche paranormal por primera vez en Chihuahua teatro de los héroes también viernes 26 de octubre 20 horas Luisa Cárdenas Alberto del Arco Silvia Enciso es así como llegamos al final del programa en la simple vista TV informando como siempre en Chihuahua en Chiapas en México y más allá de sus fronteras en el próximo programa platicaremos sobre lo que aconteció en la entrega de premios para periodistas José Vasconcelos organizado por el foro de periodistas vamos a comentar sobre este tema y más y también vamos a comentar que hay un gran rechazo en contra de las decisiones de Andrés Manuel López Obrador próximo presidente de México ya electo presidente electo que es lo que está ocurriendo en Chiapas porque lo acusan de traidor esto y más tendremos en la próxima emisión de A Simple Vista TV hasta la próxima ¡Gracias!